¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Leonardo Pan Pou! ¡Los Pan Perón! ¡Aplausos! ¡Vengan los tipos de agua, una maniquete! ¡Tenemos los famosos! ¡Y ahí en la foto! ¡Se van a quedar ahí también, eh! Vamos a entregar a la pareja siguiente que va a ser la número 4 en el orden de prevención. Cuarto puesto. Entrega Leandro, Olivero, Roxana, Vizelli para Tango de Pista. Adómito para la pareja número... Cuarto puesto. 18. Dominique Solvera también en el CDS. ¡Aplausos! 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 Puesto número 4, Mayo. Puesto número 18. Dominique ahí, Damián. ¡Aplausos! Todos los que van a acceder al escenario de punto 5 al 2, ya son semifinalistas del próximo mundial. Lo mismo que el campeón de milagros del mundo. Así que todos ustedes nos representan como Buenos Aires en la semifinal del próximo mundial. Pero ahora vamos al podio. Y el podio para Tango de Pista Adulto se ha puesto número 3 para la pareja número... 20. María Florencia Góña. Marcos Pérez Vella. ¡Aplausos! 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 Y es un momento impresionante este, eh! Porque me quedan dos lugares. Están las parejas finalistas del otro lado. Ahora va a haber un momento de tensión, de emoción. Ustedes saben de qué se trata esto. Y voy a avisar en este momento quién es el subcampeón. Subcampeón nada más y nada menos que la categoría Tango de Pista Adulto. Son subcampeones... Para ello se prepara Pablo Yorgini y Corina de la Rosa para entregar el precio. Son subcampeones de Tango de Pista Adulto en la Ciudad de Buenos Aires, 20 a 24. La pareja número... 12. Morena Várquez, Lucio Aguilín Alvaro. ¡Aplausos! 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 La emoción es inalimentada, Lucio. ¡Aplausos! 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 Y es así que llega el momento de ese final. Una foto de Juan de Jimbo. ¡Mira esa cámara! Son ustedes subcampeones. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario, podría ser. Bueno, me pongo en el centro del escenario porque van a ser ustedes testigos de la mejor premiación que pueda haber para alguien bailando acá. Es el Tango de Pista Adulto y para eso vamos a generar un poco de presión. ¿No? ¿Tiene que ser así? Mientras tanto, el respeto a la autoridad. Nos vamos a invitar a Jorge Macri a darnos una palabra en este momento.